Es un esfuerzo sin precedentes en donde se involucró en esta ocasión no sólo al empresariado, sino también a organizaciones civiles y academia. Como dice Sergio, las demandas no fueron las de siempre, fue un conjunto de demandas que se dieron gracias a una encuesta que se llevó a cabo con todos los agremiados. Como resultado, se dieron cuatro ejes principales de todas esas demandas, que fueron seguridad, reactivación económica y combate a la corrupción y salud. La agenda se llevó en parte similar, aunque con algunas diferencias para diputados federales, para los candidatos a Diputación Federal y otros para los candidatos a Presidencia Municipal. Se enviaron en tiempo y forma a cada uno de sus equipos y posteriormente en la reunión se firmaron en un compromiso antenotario. Es muy importante mencionar que aunque este esfuerzo he creado por Coparmex y por CCE, se tomó en cuenta la voz de todas y cada una de las organizaciones, tanto empresariales como de la sociedad civil. Las reuniones, como algunos de ustedes saben, fueron llevadas en la Universidad de Oriente los días 5 y 6 para los candidatos y candidatas a Diputaciones y el día 7 para todos los candidatos y candidatas a Presidencia Municipal. Y fueron firmadas ante Notario Público con la participación de la licenciada Ivonne Lemus de la Notaría 64. Gracias, cédula, el micrófono a mi compañera Melisa. Gracias, Enrique. Pues entre los principales compromisos a los cuales las candidatas y los candidatos asistentes a Diputaciones Federales se comprometieron son incentivar mediante estímulos fiscales a aquellas empresas que cuenten con plantilla laboral mayor o igual a la anterior a la pandemia. Presentar su declaración 3 de 3. Facilitar el acceso de los recursos de Fortaseg y Ponden a nuestro Estado. Gestionar subsidios para emprendedores. Trabajar en buscar la certificación del personal policiaco. Priorizar la protección de la infancia. Legislar a favor de la prevención del delito. Y crear un programa de impulso a los jóvenes. Por su parte, los candidatos a la presidencia municipal se comprometieron a Trabajar en la capacitación de los policías. Disminuir los tiempos de espera en los trámites municipales a través de la digitalización. Brindar asesoría a pymes. Crear el Consejo de Promoción Turística de Cancún. Implementar el ABC del cabildo abierto y el presupuesto. Que sea abierto y de conocimiento de la ciudadanía durante su gestión. Habilitar un centro de atención para las personas con alguna discapacidad. Y trabajar en construir un municipio sustentable. Ahora se va a dar la palabra nuestro presidente. No, ahí ve. Nuestro vicepresidente, Eric Mahazan. Buenos días. Además de los compromisos firmados, se estableció la creación de un comité, mismo que estará conformado por organismos empresariales y ciudadanos. Esto con el fin de realizarle reuniones trimestrales y de acompañamiento para darle seguimiento a los compromisos que firmaron en la Cámara Baja. Esto hoy en beneficio de nuestro Estado. Por otro lado, en cuanto a la presidencia municipal, se establecerá un comité similar con reuniones y seguimientos al trabajo del cabildo de Benito Cuales. Cabe recalcar que de las siguientes candidatas y candidatos tuvimos algunas ausencias. Las cuales quienes no quisieron participar en estas reuniones con la ciudadanía y con el empresariado fueron Laura Fernández Piña, de la coalición Juntos Sabemos Historia, candidata a diputación por el Distrito 4. Y Iris Yagerín Ávila, del Partido Redes Sociales Progresistas, candidata a diputación por el Distrito 4. Mientras que tenemos que Humberto Montiel Herrera, del Partido Fuerza por México, candidata a diputación por el Distrito 3. Y Urania Asturillo Mata, del Partido Fuerza por México, candidata a diputación por el Distrito 4. Fueron cambiados por razones extraordinarias y están con nuevos candidatos. Anexo a este documento, presentamos una tabla donde conformamos los puntos que se obtuvieron de cada candidata y candidato a la Diputación Federal y Presidencia Municipal. para presentarles un anexo con semáforos. Y en este un resumen de las propuestas que habló cada candidata y candidata. En base a los resultados que obtuvimos de este resumen, se llevará a cabo la siguiente parte de este ejercicio, la cual es la realización de los debates electorales, mismos que se llevarán el día 20 del presente mes, para candidatas y candidatos a diputaciones federales del Distrito 3 y del Distrito 4. Y el 21 del presente para Presidencia Municipal. Es importante agregar que a la presente fecha, la siguiente candidata nos ha confirmado que no participará. Nuevamente, Laura Fernández Piña, de la coalición Juntos Sabemos Historia, candidata a diputación por el Distrito 4. Los siguientes candidatos y candidatas aún no han aceptado de manera formal nuestra cooperativa, misma que goza la autorización del VIECRO, por lo cual esperamos contar con su confirmación en los próximos días. Para esto son Humberto Montiel Herrera, del Partido Fuerza por México, candidata a diputación por el Distrito 3. Urania Asturillo Mata, del Partido Fuerza por México, candidata a diputación por el Distrito 4. Y Mara Lezama, de la coalición Juntos Sabemos Historia, candidata a la Presidencia Municipal. En este momento, cedo la palabra a la licenciada Iber, vicepresidenta. Gracias, buenos días. Como ustedes saben, es tradición de Copa de Igualizar ese tipo de encuentros con los candidatos y también los debates avalados por el IECRO. En esta ocasión, a la presidencia de la prensa, al final les vamos a entregar a todos ustedes la fe de hechos de la notaria pública que estuvo dando fe de los compromisos a los que se comprometieron los candidatos, para que no queden en el aire. También les vamos a anexar las infografías y la tabla donde se aprecian las propuestas que estuvieron comprometiéndose a cumplir. También los puntos que evaluamos, también se los vamos a dar en unas infografías, porque valoramos algunos puntos. ¿Quién sí participó en las reuniones que tuvimos del 5 al 7 de mayo, como ya se comentó, con candidatos a diputados federales y candidatos a presidencia municipal? ¿Quién sí se preparó con las propuestas que se les hicieron llegar en tiempo y foro? ¿Quién sí habló sobre los ejes de la agenda que a todos los participantes nos interesaba? También evaluamos la puntualidad y el respeto en su participación. ¿Quién sí quiso firmar al 100% los compromisos que estaban asumiendo con los organizadores? En este caso, como hemos dicho, Coparmex y muchas asociaciones que las mencionó el presidente Sergio León. También tendremos, se los damos, quienes ya confirmaron, como mencionó Eric, quienes ya confirmaron su participación en el debate, que estaba al lado por el IECRO y que se organizará el día 20 y el 1 de mayo. Quienes ya confirmaron y quienes lo han confirmado. Y evidentemente nuestra invitación a los que no han confirmado es que sí participen. Este es un esfuerzo que está haciendo la asociación, la sociedad en general, que está representada en estos momentos por los organizadores que hicieron todas las gestiones. Estos debates que se realizarán el 20 y 21 de mayo, avalados por el IECRO, pues es todo un trabajo de gestión que se realiza para que participen. De manera que la invitación a los candidatos que no han confirmado es que sí participen. Es una manera en que conozcamos sus propuestas, los conozcamos a ellos y también podamos tener un voto razonado en las próximas elecciones. Gracias. Le paso la palabra a nuestro presidente Sergio León. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Te agradezco. La verdad es que quiero reconocer el trabajo, el esfuerzo de nuestro presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático, de su consejero José Luis, de nuestra presidenta de la Comisión de Jóvenes Empresarios, su licenciada Melissa Bugagui, de nuestra vicepresidenta, la licenciada Ibex FES, de nuestro vicepresidente Eric Mafasanti. Así como todos los diferentes organismos que nombré al principio, ha sido algo diferente. Como ven en las pantallas, tenemos las infografías. El orden de las candidatas y candidatos fueron como participaron durante estos tres días. Así es como van viviendo las diferentes semaforizaciones que hicimos con la explicación que viene al respecto. Fueron jornadas muy largas, muy extenuantes. Arrancamos desde las tres de la tarde y terminamos a las siete. El día de las presidencias municipales, arrancamos a las tres y terminamos a las ocho. Bueno, la cancelación de la candidata Laura Fernández fue un día antes de la reunión. Tuvimos que mover agenda, tuvimos que mover a los candidatos para que pudiéramos tener, no tuviéramos esperando a las personas de las tres a las siete. Tuvimos que hacer ahí una modificación el día seis de mayo. Y pues bueno, esperamos que estos ejercicios sean, ya sean un modelo, sean un ejemplo a seguir, que las candidatas y candidatos los tomen en cuenta porque como ciudadanos, como ciudadanas, como empresarios y como empresarios vamos a seguir provocándolos, vamos a seguir haciéndolos, vamos a seguir trabajando en ese aspecto porque es muy importante empezar a trabajar en conjunto, en equipo. Al final, a todos, todos nos preocupan las mismas situaciones, existirían temas particulares que están contemplados, pero el trabajo en equipo que se está dando es lo más importante, el que nuestros gobernantes, nuestras gobernantes nos escuchen, sepan qué es lo que necesitamos y empiecen a trabajar en la agenda de las ciudadanas, de los ciudadanos, de las empresarias y de los empresarios. Es un tema muy importante. Vamos a, vamos hoy día, que todos los organismos estamos trabajando, no solamente en la parte de participación de voto y aumentar la cantidad de voto, porque desgraciadamente tenemos casi un 30% de ciudadanas y ciudadanos que no participan. También queremos promover el voto consciente y el voto razonado. Y es por eso de estas infografías, es por eso de esta tabla que vamos a entregarles, es por eso también de la fe de hechos y las hojas de compromisos firmadas que vamos a entregarles, porque necesitamos hacer llegar esto a la ciudadanía y que la ciudadanía pueda tomar la mejor decisión. La mejor decisión en base a compromisos, en base a hechos, en base a que realmente quieren trabajar y quieren gobernar por sus ciudadanas y por sus ciudadanos. Cedo, cedo la palabra para poder cerrar el evento a nuestro presidente, licenciado Riquelma Cines. Gracias. Me resta solo hacer dos aportaciones. En las tablas que pudieron ver en las pantallas, y que vienen en la información, en el paquete de información que se les va a entregar, hay algunos candidatos y candidatas que no asistieron. Como mencionó nuestro compañero Erick, dos de ellos es porque no quisieron asistir y cancelaron, y dos de ellos es porque se nos informó en su momento que tenían alguna condición de COVID, y tuvieron, la mayoría de ustedes saben que hubo cambios de candidatos. Esa aclaración es importante. Y la última, antes de despedirnos y pasar a las preguntas y respuestas, es que las 25 organizaciones que conformamos este esfuerzo, tenemos algo en común. Estamos convencidos que el tiempo de dejar la política a los políticos ha terminado, y estamos incrementando nuestra incidencia política, que ya teníamos la mayoría de estas organizaciones, y siempre manteniéndonos al margen de apoyar a uno o a otro candidato o candidata. Muchas gracias por su presencia, y estamos en espera de las preguntas que puedan dar. Gracias. Gracias. Bueno, si no hay preguntas, nada más me resta agradecer enormemente al equipo de Coparmex, que a veces nunca no está sentado aquí con nosotros, pero también los que hacen que todo esto sea posible. ¿Sí? ¿Cuántos candidatos pueden? ¿Cuántos candidatos han estado conmigo? ¿Cuántos candidatos a presidencia municipal? ¿Cuántos candidatos? Ocho de los doce a diputaciones, y prácticamente todos los candidatos a presidencia municipal. Gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Y independiente de que se va a enviar diputadas, vienen de la oficina para entregarles un expediente de preso.